Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y tengo un demo de la Playstation 3 Hace tiempo que no subía demos, subía hace una semana atrás, bueno una semana, semana y media Y bueno, estuve actualizándome con los demos para ver que juego comprar Y me he bajado mucho si voy a subir algunos demos, no vamos a ver El se llama F1 Raystar, Formula 1 obviamente Puta madre, cabezones Pobre cabezones Pulsa el botón Start Jugar Oh ahí están, 4 jugadores, a ver Este es Alemania, busca Adolfo Hitler Oh este es como Mario Vamos a ver este de acá, normal Obviamente era para la Playstation fácil, pero bueno, a correr Son cabezones, como ven Solamente se coge a 4 Bueno, como yo no soy negro, voy a escoger al Rubio Chupa trompas, como se llama este Bueno, tiene bonita animación, así que aburrido el intro no va a ser Vamos a ver cómo nos va Me gusta para más demos raros Obviamente la Playstation 3, ¿no? Matando el rato jugando esto de acá Soy un cabezón Soy un cabezón Idiota Hay uno negro, es de la India Ese es negro Ese es latino, ese es italiano Ese es más negro, ese es potita Él es hueón, él es guaro Y va, dos sentidos Mira cuando corro Vamos Vamos Lo que corres con el botón R2 Ok, se agarraron los poderes, los putos de estos Oh, y esto que esté normal, ¿eh? Y yo me santo con todo Ah, D3 con la X Un juego familiar Ok, punch Hago punch Win, muy bien Me gusta ese poder Ok, sí Oh, wow, 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 wow Estrellitas mágicas Toma, muy bien Fui segundo puesto Ah, puedo lanzar bolitas Oh, oh Creo que frené y la cagué Ok, frené con él de acá Algo le pasa a mi auto, como ven ¿Y esto de acá qué es? Ah, era como una bomba Oh, me cagaron Oh, oh Oh, son trampas Muy bien Voy tercer puesto A ver los cabezones Largo los cabezones Un momento por acá A que me reparen Bueno, aunque no sé cómo me doy cuenta que mi auto está dañado PIKKADOO PIKKADOO Oh, oh Toma, puto PIKKADOO La musiquita me gusta Es como una musiquita de feria Ok Ok Encuentro al primer puesto No sé cuál es mi nitro PIKKADOO No sé quién es el primer puesto de acá Última vuelta No encuentra el último Bueno, el primer puesto Tiene una super mega ventaja el primer puesto Ya lo vi Y KABOO Y la musiquita un poquito Y todo obviamente es para niños de fuego No sé qué esperen que Vea la gente volando a la cabeza No me da por decirlo Si me encuentro al primer puesto No lo voy a alcanzar No lo voy a alcanzar Ni cagando al primer puesto Vean la ventaja que me tiene Y inclusive vean la ventaja que le he sacado A los otros concursantes KABOO Dice No lo voy a alcanzar Una bola amarilla Y me cae la maldita bola Algo le pasa a mi vehículo Algo le pasa a mi vehículo Toma mi bola roja Ya el primer puesto Ya el primer puesto llegó Prácticamente a la meta Él ya llegó ¿Qué pasó? Y que va Dice el pendejo Llegamos Calculín Ya no mames Como que ya recontra infantilón esto Pero está entretenido para la familia Este... Bueno ya vieron el título ahí Si les gusta lo pueden comprar Si lo quieren probar Lo pueden descargar En la Playstation Network Y bueno Puede ser que es una solamente Es una carrera de cabezones Y creo que es una sola carrera O habrá más No sé Pero... Vean ahí Vean ahí Así que yo me despido Fui Tuxa Traiéndoles un demo raro De la Playstation 3 Está chévere Solamente que le agarren la onda ¿Hay más? Ah chucha Sabía que era latino ¿Vieron? Aparago mamá No se puede A ver Epicaboo Hola Puta que puto Hola Bueno Así que me despido Fui Tuxa Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Chao chao